¡Oh, qué elegante caballero! ¿Se asegura de que todo esté perfecto? Bueno, casi perfecto. Oh, oh, parece que le sobra algo. Mira lo que hiciste. Ahora tendrás que trabajar. Así es. Bueno, no será perfecto, pero casi. Estamos en los Alpes Suizos donde encontramos a ese famoso alpinista, la Pantela Rosa. Sospecho que se llevará una gran sorpresa. Bueno, y otras cosas.